Aquí estamos llegando ya, Gobernador Aislan. ¿Qué tal? 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 Mira qué bello, mira qué belleza, mira qué belleza. Aquí está una de mis compañeras, bellísima. Y aquello ya que, eso que está doblando. Aquí está, Vitoria. Mayra, vete por que llegue la fiesta también. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me están mostrando, si yo me lo conocía. Así mismo. A su orden, estamos turiciando, turiciando. Aquí en New York. ¿Cómo, cómo? Nosotros estamos de vacaciones también. Oh, oh. Mira qué bello, miren qué bello. Tengo parte de mi vida en ese país. Sí. Sí, para que tú veas. Así es.